4 y 5 de marzo, gran fiesta croya en la Sociedad Rural de Saladillo, segunda edición de Alonja, Colcobo, Folclore y Baile. Arrancando las 8 horas de salimiento de Pagallón Nacional y la gran jineteada categoría Cuero Tendido con jinetes locales y sanales, 80 mil pesos en premio solo para el montador. Luego tenemos en la radio C como pueda con los potros de Joaca Gregorio, al mediodía el almuerzo criollo y por la tarde la prueba de rienda, prueba de rienda de potros con los potros fichados para la fiesta del verano, 2 mil pesos la inscripción, el 80% en premio. Al culminar la prueba de rienda de Manso, 2 mil pesos la inscripción, 80% en premio. Por la noche el folclore y el baile con los chicos de Creando Sueños y Jesús Simonetti y los payadores de los Pagos la Plata y luego el gran baile con el tristán de la cumbia, el Bochalobosco. Gana que vos sos la mejor, movete, 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 veterana, las chicas no te llegan y a la puta del talón. Domingo por la mañana, 8 horas y salimiento del Pagallón Nacional, Pialada de Terneros, 4 por equipo, 4 mil pesos en lazo, 80% de lo recordado en premio. La cerdeada de potros con los potros de Joaca Gregorio, al mediodía el almuerzo criollo y por la tarde la gran jineteada. Grupa Azulera, caballo elegido, primer premio 100 mil, segundo 60 mil, tercero 40 mil y luego la jineteada Abasto con Encimela, primer premio 100 mil, segundo 60 mil y tercero 40 mil. Y el broche de oro de Petizo, bajan por primera vez a Saladillo los Camperitos, Améndola de los Pagos de Saiza, 8 Petizos en un broche de oro a contrapunto. Luego tenemos el broche de oro en pelo, 100 mil pesos con caballo elegido. Luego tenemos las montas especiales, Chulita González en el gringo, en Mina Belieri, Maxi Bazán en la sombrita de Fermín Mendizábal, Marianita Pellicero en el bolichero de Cato Ferreiro, Pilcheros a Buendanal, la entrada más 4 mil pesos la zigzag. El valor de la entrada, dos días, 2.500 pesos. Comprando la anticipada, participás por 30 mil pesos por mes en enero y febrero. Se sortea por la última jugada de la Lotería Nacional. Te esperamos 4 y 5 de marzo, dos días a pura fiesta en la ciudad rural de Saladillo. 580 mil pesos en premio. A partir del sábado a la noche la entrada va a costar 1.500 pesos, incluye el folclore, el baile y el domingo todo el día. Los invita el programa Camperiando y en Bozarán de ilusiones y en la escuelita 17 de Paraje del Mangrullo, que está cumpliendo 100 años. Organiza el gringo Mori, coordinador de la caballada Cato Ferreiro. No ejecute la sentencia.